Y ahora sí, vamos a hablar del Clásico. Aún no sabemos quién jugará en el Barça, después hablaremos del Barça, pero vamos con el Real Madrid porque Cristiano Ronaldo aparecía esta mañana en el entrenamiento muy preparado y con... Simpático. Mientras en el equipo rival, en el Barcelona, también se preparan para el choque con la duda de Ibra y Messi. Sí, porque si el miércoles renovaba al viol, hoy le ha tocado el turno a una pieza importantísima del Barça, a Iniesta. Para él ha sido un día muy importante. Y un último apunte. En tenis, Rafa Nadal ha vuelto a perder en la Copa Master de Londres, esta vez frente a Djokovic y se despide sin ganar un solo set. Esto es todo por hoy, Matías. Gracias, Mónica. Buen fin de semana.